Música Amigos de Multimedios Laguna, mi nombre es Quique Ramírez Yo soy Irving Morúa y los dos somos los dos del seis Y el día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de toda la laguna Irving Así es, estamos en el teleférico Cristo de las Noas, Estación Treviño Porque vamos a dar un recorrido al Paseo Noas Donde vamos a ver una exposición de dinosaurios Y vamos a conocer todo el complejo que abarca lo que es el Paseo Noas Y nos vamos a divertir, ¿no Quique? Y vean nada más, la gente ya está llegando desde temprano Porque ya es hora, vamos a disfrutar de todo lo que se nos ofrece aquí en... El Puerto Noas Música Bien amigos, pues ya estamos aquí en la Estación de la Treviño Donde vamos a subirnos al teleférico Y vamos a hacer un recorrido de ocho minutos, Quique ¿Y qué vamos a conocer más arriba? Bueno, pues después de hacer este recorrido de aproximadamente ocho minutos Vamos a llegar al Puerto Noas, a la explanada Vamos a disfrutar del parque ecológico Donde las familias laguneras pueden disfrutar de varios dinosaurios y más cosas Ahí hay una exposición de dinosaurios Y vamos a conocer el Puerto Noas, acompáñenos Oigan, pues aquí atrás de mí están las taquillas donde puedes comprar los boletos Pero es importante mencionar que los pequeños de 2 a 10 años pagan solo 15 pesos Y también las personas adultas mayores también pagan 15 pesos con su tarjeta de INAPAM Oigan, pues fíjense lo que tengo aquí atrás de mí es un elevador Y es importante mencionarlo porque cualquier persona es bienvenida aquí al Puerto Noas Si tienen alguna discapacidad motriz Pues desde abajo toman el elevador Y gracias a este suben y van a poder dar el recorrido aquí con su familia Muy bien amigos, pues ya estamos a punto de dar el recorrido De subirnos a la cabina Pero antes tienen que sanitizar todo el lugar Es algo que hacen muy seguido, ¿no, Quique? Es algo que hacen varias veces al día Así que ustedes que nos están viendo Si quieren venir al teleférico de la ciudad de Torreón Tengan la confianza de que existen todas las medidas de sanidad Para que disfruten todo este recorrido que nosotros estamos a punto de disfrutar Oigan, pues ya vamos a subirnos porque ya quiero ver el paisaje Oigan, pues yo estoy muy emocionado Porque he venido ya muchas veces aquí al teleférico, Quique Pero es la primera vez que me toca esta cabina que tiene piso de cristal Siempre he querido subirme porque, vean nada más A los que le tienen miedo a las alturas, pues a lo mejor no les va a gustar tanto Pero a los que no le tememos a nada Aquí está bien padre la vista Donde ahorita vamos a elevarnos muy alto Y vamos a poder... Es como si fuéramos volando, ¿eh? Así es Y además allá en casa Esta cabina es la única con piso así Son nueve cabinas Y si te toca la suerte de subirte a esta como a nosotros Pues vas a disfrutar un viaje de casi ocho minutos Como si estuvieras volando Así es, está increíble No se pueden perder esta oportunidad Vengan y ojalá que tengan la suerte de conocer esta góndola con piso de cristal Ya llegamos nosotros al puerto Noas Y aquí atrás tenemos una cabina de técnicos Son dos las que van a encontrar Una está en el teleférico en la estación Treviño Y otra aquí arriba en el puerto Noas Y están los técnicos ¿Y qué están haciendo? Así que cuéntanos Pues usted se preguntará ¿Para qué están los técnicos? Pues ellos monitorean y controlan el trayecto y el viaje de las cabinas Pero es importante que sepan Que ellos están en constante comunicación Para ver si hay algún inconveniente Que afortunadamente en toda la historia del teleférico No se ha presentado ninguno Así es Así que cualquier cosa de seguridad Ya saben Aquí están los técnicos Comunicándose entre ellos Y siempre al pendiente de todos Oigan pues ya estamos en la explanada de la T Vean para acá Esta es la T de Torreón Y esta es la explanada principal del teleférico Tienen que saber que hay una diferencia Aunque estén unidos Hay una diferencia entre el teleférico y el puerto Noas Esto es algo que te ofrece el teleférico Y cada uno te ofrece cosas distintas ¿No Kike? Te ofrecen bastantes cosas Pero allá que me están viendo desde casa Y se preguntan ¿Cuáles son los horarios del teleférico de la ciudad de Torreón? Pues están desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche Así que pues puedes venir a pasar un rato en familia No hay excusas Si trabajas en la mañana o trabajas en la tarde Pues puedes variar los horarios Y venir a disfrutar de todas estas atracciones Que solamente aquí en la ciudad de Torreón vas a encontrar Y miren nada más De nuevo Inclusivos para las personas con alguna discapacidad motriz ¿Qué es lo que tenemos acá Kike? Tenemos un elevador Para aquellas personas con capacidades diferentes Que también puedan disfrutar de todo lo que nos ofrece El parque Noas El teleférico de la ciudad de Torreón Este supongo que se desliza Y pues es más fácil el trayecto para las personas Con capacidades diferentes Pero nosotros estamos a punto de bajar al puerto Noas Y disfrutar de todo lo que nos ofrece Ya quiero ver a los dinosaurios así que vamos para allá Ahora sí ya llegamos al área de los dinosaurios Irvin Pero hay un guía que nos va a ayudar Y nos va a decir cómo recorrer esta área Así es porque hay reglas importantes ¿Y cuáles son Iván? Hola buenos días La primera regla es usar su cubrebocas bien Pasan por aquí y pasan con mi compañero Jesús Que es del lado izquierdo No tenemos que avanzar La salida es por el lado derecho Importante eso Entrada, lado izquierdo Salida, lado derecho Acompáñanos Aquí estamos con Jesús Y cuéntanos Jesús ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hola que tal Buenos días Empezamos del último dinosaurio Hacia la derecha por favor Ok entonces vamos Oigan pues ya estamos en el área de los dinosaurios Y estamos aquí conociendo al dilofosauro Dirán ustedes ¿Qué significa? Pues su nombre significa reptil de doble cresta Vean qué belleza nada más Y aparte se mueve Pero tiene un sensor así que se activa cada cierto tiempo Ahorita no está activado Pero se activa cada cierto tiempo Y seguramente van a estar viendo imágenes De cuando se movió El siguiente se los va a mostrar Irving Vamos a conocerlo Oigan y pues yo me encuentro con el famoso diplodocus O comúnmente conocido como cuello largo Este dinosaurio que a todos los niños les gusta A todos los niños les gusta Y es un dinosaurio herbívoro A diferencia del dilofosauros Este cuello largo diplodocus Llegaba a medir hasta 30 metros de largo Que eso es muchísimo Era un dinosaurio muy muy grande Que tenía dientes con forma de lápiz Y esto le ayudaba a poder comer mejor las hierbas de los pinos Es un dinosaurio que se encontraba en Estados Unidos Y ahora aquí lo tenemos en Torreón, Coahuila Y vean nada más Solo puede salir su cuello Porque está tan enorme Que su cuerpo está aquí abajo Oigan pues ya nos encontramos Con otro dinosaurio de los favoritos De los amantes de estas especies Con el carnotauro Irving Así es, un dinosaurio imponente De grandes músculos en las piernas Carnívoro Brazos pequeños y muy temido Y aparte muy distinguido por sus dos cuernos Que tiene en el cráneo Que es lo que le da el nombre de carnotauro Carnotauro significa toro carnívoro Y esta especie pues tiene su origen Allá por la Patagonia en Argentina Hace millones de años Y también es importante que mencionemos Que sus extremidades pequeñas Veanles Pues le eran un poco inútiles Pero se compensaba con las extremidades de abajo Sus pies eran bastante fuertes Y eso le ayudaba pues a ser una especie muy imponente A diferencia de otras Así es Además tenía una visión binocular parcial Esto le permitía estimar las distancias Con gran exactitud Un dinosaurio sobre todo muy temido Y además muy querido para los fans De los dinosaurios De los niños Y todos los que amamos a los dinosaurios Yo creo que es el que se te viene a la mente Cuando dices dinosaurio Pues piensas en este Y pues ahora te das cuenta Que se llama carnotauro Que significa toro carnívoro Así es Además del T-Rex Y del diplodocus o cuello largo Y el que está acá Vamos a conocerlo Y miren nada más En el Puerto Novas No solo vamos a conocer dinosaurios También tenemos una especie mamífera Que es el famosísimo Y temido tigre dientes de sable Tenemos el fósil real Yo entiendo El tigre dientes de sable Es real Es real Es nada más Esta especie Es originaria de la brea Es un sitio cercano a Los Ángeles, California En Estados Unidos Y esta especie Tenía el tamaño De lo que ahorita es un león africano Está enorme Vean nada más como está Estirada Está en posición como estirada Como cazando Y se ve enorme Y además ¿Qué tenemos más para allá, Kika? Aquí al lado tenemos Una réplica Del famoso Tigre dientes de sable Como dato curioso Es importante que sepan Que esta especie Cazaba de una forma distinta A la mayoría De otros animales Esta especie Se escondía entre los arbustos Medía a sus presas A sus víctimas Y luego pues ya se lanzaba Hacia ellas E incluso las mataba Solo con su peso Y en otras ocasiones Pues con sus famosos Dientes El tigre dientes de sable Es por eso que se llama así Imagínense nada más Tener aquí Esto es una réplica Exacta De lo que es este fósil Que vimos atrás Es real, eh Este fósil es real Y vean nada más El tamaño De las patas De los dientes O sea Imagínense Tenerlo enfrente Hasta que ya me voy a poner Posa de foto Imagínense tenerlo enfrente Y que se te lance encima Acaba contigo fácilmente Como acababa con sus presas Y bueno amigos Nos encontramos ahora sí En la explanada principal Del puerto Noas Que es diferente A la explanada Del teleférico De la ciudad de Torreón Aquí podemos hacer Ciertas actividades ¿Y cuáles son? Así es En este lugar tan agradable Por donde pasan las cabinas Vean nada más Aquí pasan muy cerquitos Se pueden hacer Diversas actividades Tanto culturales Como artísticas Se pueden hacer Exposiciones de fotografía También pueden venir aquí La gente que le gusta Hacer ejercicio A hacer yoga A correr Diversas actividades Y puedes aprovechar Aquí el tiempo Muy, muy bien Con tu familia Además de disfrutar Esta hermosa vista Que nos regala El puerto Noas Pues ya estamos En el nivel 2 De aquí del puerto Noas Y es un área excelente Para venir con tu pareja Para venir en familia Un lugar muy romántico Porque aquí en la tarde Ahorita no se nota Pero podemos disfrutar De un atardecer espectacular Porque allá se oculta el sol Y la verdad que se ve Un paisaje muy bonito Y aparte Hay algo especial Que tiene este nivel 2 ¿No Kike? Así es Pues como lo mencionas Es un lugar Completamente familiar Y si allá en casa Tienen niños Pues aquí en el puerto Noas Hay un área especial De juegos Para los pequeños Para que vengan a disfrutar Y ellos también Se distraigan un rato Y pasen un día agradable Solamente aquí En el puerto Noas Irvin Así es Oigan pues seguimos En el nivel 2 De aquí del puerto Noas Y es el área de comida Donde las familias Pueden disfrutar Otro rato agradable Y aparte Vean Se pueden alimentar Y pueden descansar A gusto ¿No Irvin? Si aquí vienes Te comes algo con tu familia Y más adelante Te puedes tomar la foto En la cabina Es una cabina Que está aquí especialmente Para que los turistas vengan Se tomen su fotografía Del recuerdo Y yo quiero mi foto Kike Así que Yo también Ya vamos para allá Y bueno pues aquí está La famosa cabina Que los turistas Y los laguneros Utilizan para tomarse Aquella gran foto Irvin Si a ver Ve nada más Y bueno Con esta bella vista De aquí atrás De toda la comarca lagunera Es como nos despedimos Irvin Así es Disfrutamos de un gran paseo Un paseo familiar 100% familiar Que puedes venir Con tu pareja también Puedes ver Grandes paisajes Exposiciones Comer rico Y pasártela increíble ¿No Kike? Así es Así que No lo piensen Vengan y visiten El puerto Noas Mi nombre es Kike Ramírez Yo soy Irvin Morúa Y los dos somos Los dos del seis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!